muy buenos días jóvenes qué tal buenos días con todos vamos a iniciar el desarrollo de la semana número 11 vamos a ver el curso de geografía y educación cívica como siempre lo estamos viendo cada semana a ver qué tal buenos días con todos chicos buenos días ariana cómo estás vamos a empezar siempre lo hemos hecho hola andré qué tal buenos días con el curso de geografía para pasar ahora sí en el caso de educación cívica vamos a desarrollar la estructura del estado lo referido a los poderes del estado no vamos a empezar con el poder legislativo en este caso ok muy bien se el audio bien están viendo los materiales por favor este me confirma si todo está bien para poder empezar tranquilamente estoy presentando bien todo para poder empezar chicos a ver si ok muchas gracias andré entonces vamos a empezar que es lo que vamos a ver hoy día hoy día pues nos toca el tema de corregiones del perú ya las ocho regiones naturales que lo vamos a ver en cortito nada más referencia nada más ya pero donde vamos a en si vamos a poner más énfasis sobre todo en características clima flora fauna verdad la ubicación va a ser en las ecoregiones y por qué bueno esto de las ocho regiones naturales de pulgar vidal esto ha sido mencionado en algunas evaluaciones todavía de san marcos ya entonces lo vamos a tocar pero de manera referencial y para tener una teoría también presente para nosotros entonces empezamos vamos a partir con la definición no vamos a ver qué es un ecosistema y ecosistemas frágiles que estamos conservando y protegiendo en el caso peruano también cuando hablamos de ecosistema pero eso ya lo mencionamos profesor hablamos también de biomas y mencionamos ecosistemas es verdad entonces de qué estamos hablando de esta unidad sobre todo básica de la ecología porque vamos a ver ecoregiones está relacionado a la parte y no entonces el ecosistema está conformado porque primeramente un área un territorio un espacio un medio físico inerte ahora dentro de este espacio interactúa unidades entidades en los cuales cuáles son estas entidades funcionales hay plantas hay animales hay microorganismos y todos ellos generan una interacción verdad entonces dentro ahí que estamos definiendo lo que vendría a ser un ecosistema no ahora en el caso del perú tenemos una gran diversidad si hablamos de ecosistema si hablamos en este caso de espacios de microorganismos entidades plantas animales hay una gran diversidad tanto así que somos llamados un país mega diverso lo uno de los 17 más mega diversos del planeta no con un 70 por ciento de biodiversidad sobre todo ahora a partir de acá el viceministerio de desarrollo estratégico de recursos naturales tiene su cargo formular liderar supervisar la política de planes estrategias e instrumentos para la gestión de los ecosistemas del país priorizando los ecosistemas frágiles en otras palabras vamos a supervisar la formular estrategias de instrumentos que tengan a proteger a estos ecosistemas frágiles que están dentro de nuestro país profesora y eso a qué se refiere cuando hablamos de co de corregiones hablamos de espacios delimitados ecosistemas ecológicos que existen en este espacio o sea un conjunto de ecosistemas por ejemplo si nosotros tenemos acá al desierto del pacífico es una ecoregión este desierto del pacífico y dentro del desierto del pacífico qué cosa hay ecosistemas ya y algunos de estos ecosistemas tienden a ser frágiles que pueden desaparecer si pues no y por eso se busca la conservación también por ejemplo en el desierto del pacífico qué tipo de ecosistemas podemos encontrar valles profesora los valles sí o también conocido como oasis no dentro de un desierto encuentras agua oasis fluviales porque están asociados a los ríos no qué más encontramos humedales también hay pues no también hay humedales lomas las lomas bueno las lomas no son todo el año sino que estas lomas están presentándose cada estación no otro ecosistema por ejemplo desiertos también forman parte no a bueno redundando un poco el desierto del pacífico fíjense un conjunto de ecosistemas que forman una ecoregión no entonces hay una interacción desde lo más pequeño hasta lo más grande no genera esa interacción continua cuando vamos a hablar de esta corregión de una corregión por ejemplo no entonces los ecosistemas son básicos es la unidad funcional es la unidad funcional del sistema ecológico entonces si a partir de acá nosotros destruimos ecosistemas esto se puede alterar dentro de una ecoregión si se altera por ejemplo cuáles son estos ecosistemas frágiles en la costa norte los bosques estacionalmente secos que tenemos ya en piura parte de tumbes también los desiertos también ecosistemas frágiles el problema de ellos es que se están agrandando y bueno cuando hablamos de desiertos hablamos de una zona donde escasea las precipitaciones también no los bofedales miren estos son los llamados bofedales que están en las zonas altoandinas estas estos charcos de agua que tú ves acá tú dices profesora eso es es como un humedal profesor una lagunita pequeña bueno esto se da por infiltración en este caso por alta pluviosidad también que se forman en las zonas altoandinas en las mesetas no y bueno son aprovechados por por los organismos que existen acá las por ejemplo el pastoreo no que alrededor de estos bofedales cuando hay agua crece pues vegetación no entonces se forma un ecosistema también acá y esto es aprovechado también el sistema de pastoreo no los animales toman agua comen los pastos naturales de esta zona y es importante pero la idea no es en este caso de predarla tampoco no las lagunas altoandinas que proceden de las zonas del descongelamiento o se inicia el descongelamiento de los glaciales de zonas altas a zonas bajas los bosques de neblina también que existen mucho en la ceja de selva por ejemplo alguien ha viajado a macho picho por ejemplo alguien cuando va más profesora es una zona de bosque de neblina por ejemplo no y por eso que cuando tú llegas a macho picho ves está cubierto de nubosidad hay que esperar que se despeje o si no nunca tomas la foto ideal y la zona de los bosques tropicales bueno estamos hablando de la amazonía en el caso de nosotros donde tenemos ese sinfín de ecosistemas arbóreos que existen y es importante también su conservación ya vamos a tener en cuenta sobre todo esa situación muy bien entonces vamos a empezar con la parte de la definición también quien genera clasificar las ecoregiones en el perú acá está lo tienen ustedes es este gran ecólogo fallecido ya el 2014 es antonio bragg es bueno un gran investigador lamentable que se conoce y finalmente fue primer el primer ministro del ambiente en el perú también no cuando se crea el ministro del ambiente en el año 2008 fue pero bueno el aporte de él fue establecer y clasificar 11 correos nuestro país no es que lo de pulgar vidal no sirve profesora sino que tengamos a generar una referencia más exacta porque si tú te das cuenta si tú te vas a la costa porque curar vidal hablaba solo de la costa verdad pues la costa norte la costa centro-sur no es igual incluso la central y la sur no tienen las mismas condiciones ecológicas son distintas y él decía no acá y no hay una sola región acá hay una diversidad de regiones y sobre todo en la costa norte que es mucho más amplia las regiones no entonces los espacios ecológicos son distintos a estar en la zona de piura tumbes o estar en la zona de lima por ejemplo no entonces incluso estar en la zona sur entonces algo está pasando acá no es lo mismo decir solamente una región natural y en el caso de la sierra lo mismo en el caso de la selva lo mismo no entonces ahí antonio bragg dice no acá hay zonas de vida en el planeta estas zonas de vida son diversas estos sistemas de ecosistemas son diversos y él tenía ya una tesis y planteando lo que existía porque ya existían estas ecoregiones o ecosistemas naturales en el mundo él dice voy a tomar lo que exista ya voy a ver si existe en el perú esa fue su investigación finalmente y arroja que en nuestro país pues la investigación de acá tenemos 11 ecoregiones que es una corregión no un área geográfica miren lo de amarillito desierto del pacífico no que se caracteriza por contar con similares condiciones de clima o sea en todo este espacio vamos a encontrar una condición de clima similar y el clima es fundamental ustedes saben que a partir del clima nosotros modificamos clima modifica flora modifica fauna verdad pero él dice pues que esto es necesario el clima es tiene que ser similar de similares condiciones no y cuando hablamos de clima ya se te viene la cabecita pues los elementos del clima no pues estos elementos tienen similares condiciones están dentro de un suelo característico propio no o sea condiciones sedáficas hidrológicas que quiere decir hidrológicas quiere decir ríos no agua ya florísticas un tipo de flora y fauna sobre todo que existe en este espacio ya y en una zona también delimitada no hay una delimitación de por medio cuando hablamos de una ecoregión ya entonces ahí vamos a ver cuáles son estas 11 corregiones empezamos miren ahí hay dos él clasifica dos sobre todo marinas hablamos del mar frío de la corriente peruana hablamos del mar tropical en la costa norte y pasamos a la costa y en la costa chicos miren cada vez que ustedes empiecen a estudiar de las ecoregiones uno aprende las características de las regiones naturales a partir de dónde a partir de te recuerdas costa sierra y selva no entonces tú comienzas así a esta es la costa que está más pegada a la zona del litoral hablamos de la costa peruana la sierra se caracteriza profesora esto es la región andina la cordillera y la selva también parte de la cordillera pero es la región amazónica boscosa diferencias ya estás empezando a generar ideas que van a representar a cada región natural porque no hacer lo mismo con las ecoregiones para poder recordar entonces empiezas por el mar no empiezas por el mar mar frío mar tropical dos ecoregiones marítimas luego te vas a la costa luego te vas a la sierra y luego te vas a la selva dentro de estos espacios vamos a encontrar ecoregiones por ejemplo si estamos en la costa latitud 5 y esto lo compartimos con chile miren este amarillito que tú ves acá a una franja en la costa peruana esto es desierto del pacífico nos vamos a la zona norte todavía es la costa peruana pero fíjense en esta sierra norte lo que está de lila y lo que está de este puntito rojo que será por eso la parte de la costa también desierto no acá ya no hay desierto esto es bosque seco ecuatorial y bosque tropical del pacífico y titito que vas acá en tumbes es bosque tropical del pacífico ya acuérdate en la costa peruana hay dos bosques bosque seco ecuatorial y bosque tropical del pacífico listo eso es la costa pasamos a la sierra lo que está de marrón 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 oscuro entonces esto es serranía esteparia no y algo y algo que con linda con la serranía esteparia es lo que estemos acá que es más amplio también hablamos de la puna y los altos andes lo que está de marrón cito claro ahora dicen que entre piura y castamarca y esta frontera con el ecuador que el ecuador también lo tiene está el páramo aunque en este mapa no sale muy claro el páramo ya está entre estas dos regiones ahora y vamos a la región oriental no entonces al otro lado de la cordillera está la región amazónica para nosotros y hay dos lo conocíamos como selva alta selva baja te acuerdas no entonces lo que está con verde verde oscuro que será esto todo es la selva alta y lo que está de claro verde claro miren acá o profesor es la más grande así es la más extensa en el perú es el bosque tropical en este caso no amazónico ya tenemos ahí o la selva baja pues que tiende a ser la más grande y hay uno chiquitito mira de amarillito han puesto acá que esto ya está en el extremo oriental del perú hablamos de sabana de palmeras y estamos en qué departamento estamos en la en departamento de madre de dios ya entonces ahí están las once corregiones si a ti te preguntan cuáles son las once corregiones empiezas por el mar mar frío de la corriente peruana profesora mar tropical vamos a la costa tenemos ahí desierto del pacífico subimos dos bosques bosque seco ecuatorial bosque tropical del pacífico subimos la cordillera serranía esteparia subimos más puna y los altos andes entre los dos porque dicen que no se define está entre los dos oriente y occidente páramo ya pasamos a la vertiente oriental vendría a ser ceja de selva selva alta selva alta bosque tropical amazónico que es la selva baja y sabana de palmeras vamos a empezar uno de ellos ya empezamos primero entonces chicos no vamos acá con el mar frío de la corriente peruana localización entonces nos vamos al mapita profesora dónde está acuérdate de la corriente del fútbol la corriente peruana verdad aguas frías no estamos hablando que esto va de latitud 5 a latitud 18 se va hasta el centro de chile en la zona de valparaíso está conformado por corrientes de aguas frías procedentes de las zonas subantárticas y subtropicales y bueno afecta a nuestro mar claro una zona tropical hemos visto ya este tema también quiere decir que este corregión jóvenes ya este corregión propia de aguas frías genera variedad de flora y fauna basta y un ecosistema importante también no entonces antonio braz dice que no este es un ecosistema marino una corregión importante que genera pues nosotros podemos aprovechar y generamos esa productividad también en el caso de la flora sabemos que el fitoplacton es fundamental no en este mar frío una abundancia de fitoplacton que da el color verdoso sobre todo está flotando sobre la superficie en este caso marina también lo vimos se produce en esta zona de la corriente en este mar frío perdón la corregión del mar frío el fenómeno de afloramiento no te acuerdas del afloramiento el ascenso de las aguas frías a nivel de la superficie y no solamente ascienden las aguas frías sino también los nutrientes no entonces ahí están nitritos nitratos fosfatos una fótica quiere decir presencia de luz se produce la fotosíntesis importante abunda el fitoplacton en este corregión y también las salidas miren qué variedad miren ahí tienes el fitoplacton voy a decir fitoplacton fitoplacton ya tienes hay una gran variedad de algas de uso doméstico no de consumo también no industrial también las algas también en este caso cosmético por ahí y la verdad que nosotros siendo un país costero un país que tiene acceso al mar a veces no tenemos acceso y consumo de los recursos en su totalidad no bueno la fauna sí pues es variada ya esta fauna de este mar frío es variada alguien me puede decir cuál miren el mar la corregión del mar frío tiene 600 especies de peces 600 especies de peces dime tú cuál es la que más abunda incluso lo utilizamos para para que para la industria pesquera a ver cuál es la especie de pez que más abunda este mar frío lo vamos a mencionar también cuando vamos a ver pues las actividades económicas no hablamos de la pesca y te voy a volver a preguntar también a ver a ver díganme chicos ustedes estamos ahí o no estamos ahí sábado en la mañana ocho de la mañana yo sé que algunos están todos los días a muy bien jancarlo me dice profesor de la anchoveta perfecto muy bien ya es la especie que más abunda 600 especies de jóvenes una de las más abundantes la anchoveta el atún la sardina verdad para uso industrial ya hay otros de consumo en este caso también consumo para nosotros doméstico no el jurel el bonito el pejerrey por ejemplo no entonces esa gran variedad la tenemos en este mar frío es un mar productivo tiene productividad variedad cantidad no aunque si extraemos mucho las anchovetas va a venir pues la depredación de este recurso también no ese es el problema hay crustáceos hay lobos marinos hay delfines miren nuestros delfincitos salieron dicen que cuando nadie ya nos encerraron acá en el caso de la pandemia salieron los delfincitos los delfincitos de esta zona centro-sur tienden a ser grisáceos grises grises totales no tienen esa característica el guanay el piquero el pelícano estas aves también presentes en este mar o se sientan en las islas también del mar frío ya las famosas aves guaneras también que están en este sector el pingüino de humboldt que lo encontramos más en la zona sur no también que representa a esta ecoregión subimos nos vamos al mar tropical y el mar tropical fíjense de dónde dónde va de 5 o sea vamos al mapa profesora vamos al mapa acá está de 5 grados y se va este mar tropical va hasta la zona de la baja california en la zona sobre todo de méxico ya o sea toda esa zona tiene aguas cálidas no en otras palabras entonces la temperatura de este mar fluctúa entre los 19 y los 23 o sea un agua tibia ya y sobre todo en verano tiende a ascender más la temperatura entonces qué especies hay profesora de la misma variedad del mar frío no más variedad existe en el mar frío ya en el mar tropical hay variedad pero no tanta como pues en este mar frío que acabamos de ver no tienes tiene especies importantes ya y sobre todo acá no hay tanto afloramiento pues no acá se alimita el afloramiento no hay tanto fitoplato existe pero en poca cantidad no como en el mar frío ahora en la zona oceánica qué tipo de especies tenemos el pez espada mira ahí lo ves no se lo comen también claro de consumo el pez espada también el merlín el berlete el dorado profesor el atún pero el atún había en marrío de mar cálido y de mar frío ya hay de dos en la tortura carey por ejemplo uno cuando viaja a la costa norte esta tortuguita pues la utilizan o ya se acostumbro también a ver personas se acercan le dan comidita etcétera no y las ballenas la vez el avistamiento de las ballenas también la ballena jorobada que vienen pues a establecer ciertos espectáculos también en esta zona norte no estas aguas cálidas y los delfines miren los delfines de la zona norte no son como la de la zona sur los diferencia porque ellos tienen ya pechito pechito blanco ya y estos delfines tienden a andar en así en grupos grandes imagínate pues avistar no 2 3 como los ves en la zona sur sino acá pues ves 10 15 18 no en grupo ahí sobre todo dan un bonito espectáculo bueno en las zonas sobre todo rocosas y también quiero que tengas en cuenta cuando te hablen de mar tropical acuérdate de eso ya no solamente hay algas variedad de algas que existe también acá ya y algo que vas a tener en cuenta es esto manglares que ha venido una pregunta de examen en algún momento y algunos dicen profesor manglares manglares y uno dice te pone una pregunta no un grupo de estudiantes se fue a tumbes se fue a esteros a zona de manglares no y la pregunta fue a qué corregión llegaron estos sobre todo en este caso pues estos alumnos y muchos dicen a manglares estos son arbolitos y encima marcan como respuesta el bosque seco ecuatorial no pues chicos acuérdate zona de manglares manglares ya y fíjense que esto se desarrolla en zona húmeda está asociado a este mar tropical más que a una zona boscosa en superficie en suelo porque los manglares no tienen raíces que profundizan el suelo si no son raíces externas porque la zona está cubierto está húmeda siempre porque hay la confluencia fluviomarina no de río a mar entonces manglares no vas a encontrar no en otra corregión esto pertenece al mar tropical y esto está asociado a la desembocadura de los ríos arumilla tumbes piura y chira ya no olvidemos por favor entonces acabamos de ver la fauna que está en la zona oceánica también en las rocosas que hay langostas cangrejos en la zona de los manglares por eso te dice que especies también encontramos acá cangrejos rojos langostinos las conchas negras te acuerdas las almejas caracoles el cocodrilo americano que acá está el cocodrilo americano o que ya entró en extinción también ya y el oso manglero también o sea estos pertenecen a la zona de manglares y aquí corregión mar tropical no olvidemos tienes ahí el ave fragata estaba el fragata sobre todo ahí hay una pareja de ave fragata donde siempre en las especies sobre todo en las aves también el macho es el más hermoso no el más bonito no el pecho rojo por ejemplo ahí lo distingues ya en esta corregión muy bien terminamos las marinas nos vamos a la costa y en la costa vamos a empezar ya en la costa vamos a empezar con el desierto del pacífico ya profesora si yo estoy en lima este es mi corregión claro este es tu carroja ya si estás entre la zona de latitud 5 hasta la zona de latitud 27 que esto va hasta la zona chile ya corresponde ya correspondería el desierto en este caso del pacífico uno de los desiertos más áridos acuérdate que el clima acá ya vamos a empezar a definir climas es el mismo que cuando vimos la clasificación de clima no en la zona centro-sur del país como era el clima semi cálido muy seco ya semi cálido muy seco o sea no es cálido como en la costa norte no sino es semi cálido muy seco sobre todo no o desértico o árido subtropical no y las neblinas e invernales que se presentan en esta zona también fíjense el relieve llano ciertas ondulaciones zonas escarpadas en el centro y sur del país también profesora mira zona de oasis zona de desiertos ya zonas escarpadas fíjense en la zona centro-sur en la zona a partir de donde es parte de arequipa moquegua tacna hay desiertos también no y los desiertos ya no son así arenosos comunica fíjate bonito sino ya son cubiertos de piedra no en algunos casos entonces por eso hablan de los de zonas escarpadas zonas de desiertos pétreos o sea cubiertos de piedra no entonces hay también en estas onduladas se refiere a que pues acá ustedes saben que el desierto del pacífico colinda con quien con la cordillera occidental no en todo este sector está la cordillera occidental y la extensión del desierto del pacífico se da hasta los mil metros sobre el nivel del mar esta extensión sobre todo hablamos del ancho no hasta dónde va ahora la flor fíjense obvio que es un desierto pues escasean estos dos elementos no pero existen claro la flora fíjense formación más importante gramadales ya los gramadales los dinanciales los bosques de galería como ustedes pueden observar acá también ya que es en este caso esparcida la vegetación y algo que ha venido en pregunta de examen jóvenes que no es flora ojo ya acá lo han puesto como flora las lomas costeras las lomas no son floras las lomas son ecosistemas ecosistemas que vienen a aparecer cada cierta estación fíjate que las lomas que son las lomas estas estas zonas que son cubiertas de vegetación en épocas invernales no por la condensación sobre todo de que por la condensación de lloviznas garúas no y esto por la captación de neblina entonces en esta zona que se forma flora o sea todo el cerrito todas las estribaciones se cubren de flora entonces más bien diríamos que flora existe en las lomas no eso sería lo ideal o tipos de flora que existen en las lomas pero no olvides que las costeras lo toman como parte del ecosistema del desierto del pacífico ya es un ecosistema más dentro de esta ecoregión y han venido preguntas directas en caso de la pre por ejemplo en caso de geografía donde te hablaban de las lomas costeras o te mencionan la chay por ejemplo no así de simple no te dicen ni lomas sino la chay no y finalmente tú asocias que esto pertenece al desierto del pacífico no el caso de totorales y juncales miren en zonas húmedas salen los totorales y los juncales que están en las riberas de los ríos también no esta vegetación propicia de esta ecoregión ya ahora y algo que recordar del desierto del pacífico es que es un desierto endémico y sobre todo en especies endémicas ya profesora qué cosa es esto endémico está referido que vamos a encontrar especies únicas así profesor si especies únicas no las vas a encontrar en ningún otro lugar a eso se refiere por ejemplo el endenismo en el desierto del pacífico sobre todo en aves ahí tienes el cernícalo el aguilucho ahí está la tortolita peruana que te está mirando ya tienes ahí aparte de eso hay otras especies reptiles lagartijas serpientes peces no en los ríos no bagre lisa crustáceos y camarón de río ya son estas especies que vamos a encontrar sobre todo aves que son endémicas no la famosa tortolita peruana tienes ahí al cernícalo no o el aguilucho también que forman parte de esta sobre todo ecoregión ya endenismo no te olvides en el desierto del pacífico ahora si nos vamos a los dos bosques en la costa norte bosque seco y el otro cual es profesora este es bosque tropical del pacífico ahora que tienen en común estos dos bosques vegetación arbórea los dos tienen árboles por algo son bosques no tanto el bosque seco ecuatorial como el bosque tropical del pacífico la diferencia vamos el bosque seco ecuatorial dicen que es una corregión también endémica no donde hay especies únicas propias de esta corregión está colindando ya con ecuador fíjense ya con la zona ecuatoriana esta corregión abarca muchas regiones la extensión se da de 100 a 150 kilómetros miren cuántas regiones comprende el bosque seco ecuatorial abarca tumbes o sea hablamos de parte de tumbes piura lambayeque la libertad y cajamarca profesora cajamarca me cierra no mira cajamarca tiene bosque seco ecuatorial ya entonces es una región en la costa ecoregión en la costa norte de gran amplitud y de gran importancia entonces cómo se ve el clima no bosque seco ecuatorial el clima es tropical porque estamos ya cerca en la línea ecuatorial entonces tropical cálido hace calor seco qué significa esto profesora que acá no hay lluvias todo el año ya por eso no las lluvias son estacionales entonces si las lluvias son estacionales qué significa que cuando llueve la vegetación sobresale y cuando se va la lluvia periodos secos se seca la vegetación en el suelo cuál es el paisaje de un bosque seco es este mire acá está bosque seco miren el suelo cómo está cubierto de vegetación no esa arena desértico tú ves una zona de desierto y está cubierto de estos árboles seibos a potes de algorobo por ejemplo o profesora si esto es un bosque seco ya y oso que uno dice pero soy de qué viven los arbolitos y no hay agua pues ahora de la napa freática encuentran agua estas raíces se internalizan tanto que tienden a subsistir por largos periodos incluso cuando no hay lluvia pero siempre tiende a ver las lluvias de verano no sobre todo en este sector entonces mira tropical acuérdate bosque seco ecuatorial tropical cálido y seco o sea es tropical hace calor y en este caso las lluvias son escasas ya tienes el relieve llano en el norte montaños en el sur y ahí tenemos los famosos cerros de amotape en esta región ahora fíjense la vegetación miren ceibo algarrobo guayacán porotillo gualtaco faique zapote son los más en este caso representativos de este este bosque seco ecuatorial ya y sobre todo cuando te ponen algarrobo chicos cuando te ponen esto esta es la vegetación representativa de este bosque seco ecuatorial a tú dices no esto es bosque seco ecuatorial no te ponen al guayacán te ponen porotillo te ponen gualtaco o el ceibo también no esto es bosque seco ecuatorial ya tienes ahí la vegetación propiamente dicha de esta en este caso de esta ecoregión y la fauna miren tienes ahí la justamente la fauna que se adapta a estos bosques secos la pava liblanca ya que en la década de los ochenta pensamos que ya chao pava liblanca y no hay profesora que pasó la extinción todos dijeron que ya se extinguió la pobre pero no apareció apareció y todos felices ahí está en conservación también el oso de anteojos también representa a esta en este caso corregión del norte los hormiguero el zorro de sechura el puma y bueno profesora no alto profesora profesor que que está hablando profesora esto está mal profesor no puede preguntarse no y uno que es observador lo puede decir no profesora no entiendo estas son especies de la selva sí no todo pero parte de su fauna también en este caso de origen amazónico y uno se pregunta no entiendo cómo llegaron acá cruzando el paso de por cuya ya el paso más bajo que tiene el perú el habrá más bajo que tiene el perú en la zona norte y justamente estas especies se han asentado acá y tienen un hábitat muy importante ya no olvidemos muy bien ahora nos vamos al que sigue no el otro bosque cuál es bosque tropical del pacífico y mira si tú ves el mapa ya ves ahí un puntito chiquitito en tumbes eso es pues es tan chiquitito sí pero esto se va hasta dónde hasta la parte de centroamérica no esto va hasta centroamérica américa central ya espero en el caso de perú le toca pues un chiquitito pero tenemos nuestro bosque tropical del pacífico y está en la zona de tumbes o también conocida como la zona del caucho acuérdate esto ya acuérdate o que se te quede por siempre zona del caucho o profesora sí ya mira el clima te acuerdas del bosque seco como era el bosque seco era tropical cálido seco este ya no es tropical cálido seco este es tropical húmedo qué significa húmedo es tropical hace calor húmedo significa que hay lluvias siempre chicos y si hay agua crece o no crece la vegetación crece pues miren la flora los árboles llegan a superar hasta los 30 metros de altura o profesora parece la selva pero está en la zona costera pero está en tumbes solamente una pequeña zona es como que hubieras trasladado la zona amazónica a tumbes una cosa así no justamente propio de un zona tropical pues tú vas a ecuador vas a encontrar esas mismas características ya pero en el caso de perú solamente es chiquitito no mira esto esto sería un bosque tropical del pacífico todo cubierto de vegetación y verde verde a diferencia del bosque seco aprende a diferenciar un bosque tropical del pacífico el tropical del pacífico con el bosque seco miren la diferencia ya y acá hay árboles mucho más grandes acá no hay algarrobo ceibo zapote no no ya no acá hay miren cedro guayacán tenemos ahí el ceibo que es más grande el gualtaco el palo de balsa este palo de balsa es utilizado para en este caso hacer embarcaciones no tiende a flotar esta madera el higuerón ya epifitas estas que están colgando de los árboles también no que cuando tú llegas a parte de tumbes vas a encontrar los árboles de gran tamaño y están colgando siempre es característico esto no como la salvagina por ejemplo es uno de ellos no que ya es más conocida en esta zona norte del país ok entonces mire entonces el agua fíjense el clima es fundamental para determinar un tipo de ecoregión te das cuenta no entonces ahí diferenciamos esta cantidad no entonces a diferencia de los por ejemplo de los árboles del bosque seco que caen sus hojitas son en este caso pues caducifolias no estas ya no estas son perenifolias no las hojitas ya tienden a ser ya en este caso en a caerse mucho en esta en el bosque seco bosque tropical del pacífico y la fauna se asemeja al bosque seco porque es de origen amazónico ya claro pues miren ahí tienen ya otras especies ahí está por ejemplo te dicen a ti el monocoto de tumbes acá está representa el bosque tropical del pacífico el los hormiguero el jaguar el cocodrilo de tumbes por ejemplo no que va a representar a esta ecoregión ya entonces chicos esto sería la costa ya la costa peruana en la costa peruana que hemos visto hemos visto a ver nos vamos desde tumbes no ahí está el bosque tropical del pacífico bajamos el bosque seco ecuatorial bajamos el desierto del pacífico tú te imaginas a los inmigrantes los migrantes en este caso inmigrantes venezolanos que llegaron al perú por tierra entraron por aguas verdes no en la zona de tumbes pobrecito no se habrán tomado con una realidad distinta porque el perú es así ya entonces es maravilloso en todo sentido no y abrupto en su naturaleza también tú te imaginas a los venezolanos entrando por tumbes dijeron ah mira los que han vivido en ecuador en colombia habrán entrado al perú dice ah mira el perú es igual a ecuador qué lindo no hay mira todo verde han llegado donde al bosque tropical del pacífico bajan bajan baja piura no la zona en este caso de lambayeque a la zona de ya están en este sector norte y de pronto ven ya que hay arena hace calor ya ven árboles de menor tamaño ven todo más seco llegaron al bosque seco ecuatorial dijeron guau está cambiando qué es esto no y van más al sur se vienen a lima y que encuentran desierto no mira lo abrupto que cambia no el paisaje así fue y habrá sido así también muy bien ahora sí vamos a subir la cordillera jóvenes y cuando vamos a subir la cordillera nos vamos a hacer raniespa algo que quiero que entiendas acá miren la localización se extiende a lo largo del flanco occidental andino entonces vamos a ver esta es la cordillera no este es el flanco occidental y en la zona oriental que es la selva pues no la región amazónica y va desde la libertad hasta tacna de los mil a los tres mil ochocientos cuarenta y o cuatro mil metros sobre el nivel del mar profesora ya estamos tomando cuando tú subas cordillera siempre va a tener la referencia de la altitud ya eso sí es en este caso primordial entonces que vamos a ver acá que la serranía este paria mira con quien está colindando la serranía este paria quien está acá esto es el desierto del pacífico ahí nos quedamos no hasta los mil metros ahí del ancho te acuerdas que te dije muy bien mil metros hasta dónde corresponde serranía este paria corresponde hasta los tres mil ochocientos ya hablamos de tres mil ochocientos a cuatro mil no en algunos casos ya pero pequeños nada más ahora qué significa jóvenes cuando ustedes tienen por favor siempre es importante razonar entonces cuando a ti te viene una pregunta no y esas preguntas malvadas que dicen no cuando te ponen clima sobre todo de una ecoregión de una región hay que ser un poco deductivos también con lo que ya sabemos si una ecoregión está ubicada de mil a tres mil ochocientos cuatro mil no va a tener el mismo clima entonces es imposible pues ahora pero es serranía este paria pues no porque una cosa es estar a mil metros y otra cosa es estar a tres mil ochocientos entonces acá vamos a ver que en la serranía este paria la vamos a dividir en dos zonas altas y zonas bajas por ejemplo en las zonas bajas cómo es el clima templado ya templado sud húmedo y en las zonas altas ya vamos a ver que es un en este caso un clima frío ya un clima frío o sea de mil a tres mil templado sud húmedo de de tres mil hacia arriba tenemos un clima frío ya acuérdate de eso entonces si una ecoregión serranía este paria sobre todo tiene esa condición no tenemos un solo clima partimos de templado templado sud húmedo y en las partes más altas a partir de tres mil ya es frío chicos con esta con esa diferenciación de climas dime tú a ver esto lo hemos visto en clima también cuando vimos se asocia a flora y fauna donde hay más flora en en las partes bajas o altas a ver dime así rapidito tú crees dónde habrá más flora o sea dónde hay más vegetación en un templado sud húmedo o en un frío a ver en las partes altas son las partes bajas tú qué dices a ver dónde tendrás más flora en esta serranía este paria en las partes altas entonces razonando tú qué dices a ver en en este caso andré me dice profesor en las partes bajas muy bien andrea en las partes bajas y qué pasa en las partes altas la vegetación disminuye no bajo nada las pastizales se limita sobre todo más que nada la vegetación acuérdate de eso siempre ya hay que razonar cuando te viene una pregunta lee bien la pregunta y te está hablando de serranía este paria a la profesora me dijo que no hay sólo un clima y claro en la posición altitudinal y depende la vegetación también ya hay que tener en cuenta eso ok y es por eso que tenemos la flora mire esta es la ecoregión de los valles estrechos las quebradas no laderas empinadas mira acá está tenemos la fotito ya vamos a agrandar un poco las quebradas los valles estrechos fíjense ahí las zonas empinadas profesor el vuelo del cóndor claro que sí y es por eso que la flora vamos a encontrar partes altas partes medias y partes bajas no tienes ahí en las partes altas o sea no hay mucha vegetación pajonales pastizales gramíneas chocho tarwis sobre todo en esta zona ya tienes ahí en las partes medias bueno tienes ahí el bosque ralo peñasco guanarpo bromelia está la cantuta por ejemplo la flor representativa del perú no el canto que es en la plantita no y la cantuta es la flor bueno hay cantuta pues de diferentes colores también no hay rojo amarillo no y las partes bajas ya donde es un templado subhúmedo propiamente dicho estepas ya tienes cactus profesora cactus no te olvides que en la sierra no llueve todo el año la sierra tiende tener pluviosidad estacional hay periodos secos tú cuando vas en época de lluvia todo es verde las hermosos va anda junio julio anda ver todo es desértico entonces por eso la denominación no este paria tiene esa condición dual de paisaje la serranía no ahí salen los cactus que captan la captan más que nada la humedad el guarango que lo confunden con el algarrobo muchos el molle y el mito el molle mire es una plantita ancestral utilizado por los incas también esta de acá la que ves ahí que tiene como racinitos de uva pero son chiquititas pepitas rojas y utilizada también como medicinal no en algunas zonas en este caso aldina y se adapta muy bien a porque he visto acá en la costa también molle en san marcos ahí busquen molle también no cuando te duele la cabeza hacen con las hojitas soban en plastos en la barriga para que no te no para que no te duele el estómago etcétera muy utilizado también esta planta que es medicinal también ahora la fauna también asociada serranía esteparia tienes ahí el aguilucho grande el cernícalo americano el puma que el pobre es el puma andino que ya entró en peligro de extinción también el cóndor fíjense que este cóndor va a sobrevolar muchas ecoregiones no solamente serranía esteparia incluso llega a la costa pero no en lima pues no nunca me hemos visto en lima el cóndor que va a venir acá con tanta nudosidad que hay más al sur se va ya y está sobrevolando busca alimento el cóndor siempre cuando llega a la costa no tienes el en este caso el venado gris de cola blanca el guanaco la vizcacha propia de esta ecoregión el guanaco y también la vizcacha no estoy rebador importante que ya entró en peligro de extinción también el pobre subimos vamos a subir esta es la parte más alta esto es una y los altos andes miren la puna ya vamos a tomarlo así y acá sube que significan las partes bajas que era templado subhúmedo no te acuerdas serranía esteparia y frío ya y hasta dónde era tres mil ochocientos no tres mil ochocientos cuatro mil ahora lo que está más arriba que cosa es una y los altos andes ya que va de tres mil ochocientos no tres mil ochocientos profesora acá el clima frío profesora claro tres mil ochocientos hasta los cinco mil o pasando los cinco mil entonces quiere decir hasta seis mil setecientos metros sobre el nivel del fíjense esto es puna ya y también no es lo mismo estar a tres mil ochocientos que a seis mil setecientos entonces vamos a tener dos tipos de clima también acá en la puna y los altos andes no tenemos ahí un clima frígido de tres mil ochocientos a cinco mil ya esto es frígido no a cinco mil y pasando cinco mil para arriba hasta los seis mil gélido ya gélido o nival ya entonces como era templado subhúmedo frío y esto es serranía esteparia cuando hablas de frígido ya no es frío sino frígido y gélido esto vendría a ser puna y los altos andes pero a pesar de esas bajas temperaturas existe flora y fauna existe ecosistemas no por ejemplo la localización de la puna y los altos andes va desde cajamarca profesora acá está profesora o sea cajamarca sierra profesor pero no esto es un alto andina no es realmente propiamente dicha con un clima templado cajamarca no es eso que tenía cajamarca bosque seco acuérdate y zona de puna cajamarca tiene esas seco regiones ojo ya el sur al sur de porcuya hasta la zona también de chile y argentina o sea los chilenos argentinos tienen esta corregión también por la cordillera no sobre todo por zonas en este caso altas entonces que tenemos zona de mesetas zonas escarpadas presencia de bofedales lo que están viendo ustedes ahí ya en este caso ya zonas más altas ahora por lo tanto la vegetación también tiende a ser menor no tienes ahí gramíneas almohadillas bofedales en esta zona estas almohadillas fíjense esta vegetación pequeña que encuentra cerca de los bofedales no bosque de quinuales también que estos son utilizados para el consumo en este caso del pastoreo ya y rodales de la en este caso de titanca no o la puya ray mondi ya no no te olvides esto ha sido también pregunta de examen ponen esta vegetación y te ponen y te dicen a qué corregión pertenece la respuesta es la puna y los altos andes está esta puya que llega a medir hasta 12 metros de altura genera la inflorescencia más grande no en el mundo una vez que florece desaparece esta es nuestra famosa puya y cuáles son las especies que se han adaptado estas bajas temperaturas no en la puna tienes el suri por eso era el gusanito no el suri es este acá está ya tienes la avestruz andina la bizcachita mira no la pobre y entró en extinción que estaba en la serranía también camélidos sudamericanos que forman parte de este hacer de fauna en esta zona en esta corregión las parihuanas que están en las lagunas la puna zona de lagunas hay miles de lagunas en esta corregión no y justamente estas aves son las que dan ese vis esa vistosidad no sobre todo las parihuanas los patos la taruca no y tenemos ahí el vuelo del cóndor también en esta corregión muy bien chicos vamos a una corregión que entra está está entre los dos ya entre quiere ser oriente occidente están entre estos dos estas dos vertientes de la cordillera ok tenemos aquí en profesora tenemos al páramo ya la localización está entre las cuencas altas del río quiroz huancabamba y chinchipe o sea entre la región de piura y la región en este caso de cajamarca específicamente en la provincia de san ignacio en cajamarca ya entonces vamos al mapa mira esto es el páramo chiquitito miren acá está no en la zona septentrional entre piura y cajamarca chiquitito profesora entonces páramo tiene más ecuador también así es es la corregión menos conocida y menos estudiado pero miren la ubicación quiero que tomen en cuenta por eso habla de eso porque páramo significa frío ya está por encima de los 3500 o sea 3500 para arriba encuentras páramo entonces si tú estás a 3500 cómo es el clima frío el clima es frío pero miren esta contrariedad muy húmedo se supone que cuando tú estás a más altura hay más sequedad hay menos humedad no pero acá es húmedo que significa que es muy húmedo que hay mucha lluviosidad hay altas precipitaciones y uno diría profesora si hay altas precipitaciones y estamos en zona alta profesora debería ser como en la selva porque en la selva también llueve bastante debería haber mucha vegetación arbórea bosques no pues páramo sería bosque no entonces no chicos a pesar que hay tantas precipitaciones que retiene o que genera que no crezca esta vegetación arbórea de gran tamaño pues el frío ya el frío entonces acuérdate el páramo frío muy húmedo sobre los 3500 ya en una zona de mesetas ahí encontramos mesetas en esta zona del páramo no cumbres altas sobre todo no zona de lagunas también por las altas precipitaciones y fíjense la vegetación no es árboles no hay árboles bosques no acá hay vegetación baja orquídeas bromelias líquenes musgos helechos esta es la zona de las orquídeas por ejemplo ya los helechos estos helechos que algunos tienen en su casa como adorno no plantas ornamentales los helechos acá llegan a medir hasta un metro de altura imagínense no son mucho más grandes es que mucha agua no y tienden a crecer más este tipo de flora y la fauna chicos ya fíjense que tienes ahí al cóndor andino hoy profesor el cóndor se va por todos lados mira se ha ido a la serranía la puna ha llegado al páramo a la costa por todos lados está nuestro cuando el oso de anteojos el tapir de montaña es el que representa a esta ecoregión ya miren ahí está es salvaje este tapir el día que te pierdas en un páramo no está diciendo mira encontré un tapir citó no pues este salvaje está pensando en comerte a ti ya perdiz el búho del páramo el zorro del páramo venado colorado del dejo silvestre ranas que son cuidado con esto que son venenosas en algunos casos no algo para completar el paisaje del páramo que cuando tú vas a ver un paisaje del páramo chicos acá falta que todo 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 está cubierto siempre de neblina ya por la frialdad por lo frío de la temperatura en esta zona también imagínate sentir frío 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 y que empiece a llover y todo cubierto de neblina eso es el páramo pasamos a las tres últimas ecoregiones selva alta bosque tropical amazónico y sabana de palmeras terminamos con estos chicos esto ya es la selva alta la región más lluviosa del perú también antonio brach lo dijo ya fíjense esto está en el flanco oriental pero la selva alta se conecta con la vertiente occidental a través de los ríos jeque tepeque saña la leche chira y piura ya entonces esto ha sido importante ojo con esto si a ti te preguntan en algún caso hay conexión de la selva alta con la vertiente del pacífico esto es verdadero y cómo se hace a través de estos ríos que tienen en este caso puedes a conectar también con la vertiente del en este caso del pacífico ya muy bien cómo es el clima parecido al desierto del pacífico semi cálido pero acá no es seco acá es muy húmedo no no olvidemos que esta es la zona más lluviosa que tiene el perú las partes bajas llega a 22 grados y las partes altas a 12 grados que quiere decir jóvenes esto de las partes donde están presentes los valles longitudinales ya ahí en las partes altas es la ceja de selva la zona una las zonas más lluviosas en esta en este caso de corregión tiene tres diferentes formas de pisos altitudinales bosques enano bosque neblina bosque de lluvia no tenemos estas tres diferencias por eso era porque porque han hecho esta diferenciación de pisos altitudinales porque han encontrado diferente pluviosidad diferente vegetación entonces uno que ha ido por ejemplo uno que ha ido a machu pichu alguna vez el día que vayas no sé cuando llegas a cusco la región andina pero te vas a machu pichu es ceja de selva y está dentro de cusco no entonces alguien sube a machu pichu por ahí llega no a la parte de aguas calientes estás llegando a la parte baja ya y estamos hablando de la zona en este caso del valle no encuentras una zona boscosa cubierta las montañas cubiertas de vegetación etcétera no y de pronto subes y llegas a un bosque de neblina no ubicado en las zonas altas en un bosque de neblina miren la altitud el bosque enano y el bosque de neblina 2500 y 3800 de 1300 a 2550 todo estos estas zonas están en las partes altas o sea esto está en la ceja de selva ya y el bosque de lluvias ya está en la parte baja fijen 600 a 1400 esto ya está conectando con la selva baja no acá están los valles longitudinales como te digo no ya esto es una zona en donde hay conoce búsquedas lluvias por la vegetación que predomina miren la vegetación predominante en un bosque de enanos son lados de talla baja ya en un bosque de neblina son las de talla media y en un bosque de lluvias son de talla alta árboles profesora pero se diferencian no no es que exista sólo eso existen árboles en un bosque enano sí ya hay media también pero la que predomina o sea la que hay más son la talla baja en un bosque enano que son las partes más altas no está el bosque de neblina también talla media por ejemplo el bosque neblina encuentras orquídeas también hay árboles lo vas a encontrar pero la predominancia es esta y en el bosque de lluvias lo que predomina pues son los bosques no que ya están conectando incluso con la selva baja ya ojo con esto entonces vamos a tener estos tres tres relieves diferenciados en esta ecoregión sobre todo de esta zona de la selva ahora miren es por eso que la flora dicen que es variada porque hay diferentes tamaños pues no miren cedro la quina el árbol de la quina profesora así es también el cacao que crece de manera natural también acá el roble el sauce el nogal la orquídea la bromelia el hecho fíjense que son floras de distintos tamaños ya entonces hay una gran variedad en lo que es la selva alta y hay endenismo a ver díganme ustedes dónde había endenismo a ver mencioné dónde había endenismo en qué corregión donde vienes en este caso endenismo en aves a ver te acuerdas y estaba la tortolita peruana también ya te acuerdas qué corregión era donde había endenismo también a ver chicos ya para terminar vamos vamos el bosque seco es endémico sí pero hay uno donde estaba la tortolita te acuerdas aves también bien andré también es endémico considerado como endémico pues el bosque seco ecuatorial a ver otro muy bien andré el bosque por ser el desierto pacífico si endenismo muy bien andrea también hoy los demás dónde están los demás también a responder chicos a no voy a preguntar a ver es correcto ya miren y también no te olvides que tenemos endenismo ahora sí también en la selva alta especies un ahí está el mono choro de cola amarilla mira que todos están en extinción a ojo el gallito de las rocas el ave representativa no el oso de anteojos las achavaca el armadillo variedad de picaflores una gran variedad de picaflores tiene la selva alta mariposa picaflores es una cantidad de estas especies hermosísimas no picaflores han conocido el picaflor que tiene esta vesita que tiene su piquito largo que parece un mosquito hay picaflores que parecen una paloma así grande no grandota y ahí parece que así chiquititos también de todos los tamaños y de todo por haberlo tenemos en esta ecoregión vamos al bosque tropical amazónico en otras palabras es la de mayor extensión en otras cosas en otras palabras por eso la selva baja no fíjense el mapa es el más grande que tenemos ya hay una gran biodiversidad en esta zona también alberga gran cantidad de especies tanto de flora como de fauna el clima es tropical húmedo si totalmente ya las temperaturas van de 24 26 grados que predomina en este bosque tropical amazónico es la llanura ya la llanura amazónica en este caso colinas inferiores también hay de 500 metros que sobresalen algunas colinas pero lo que predomina es la llanura ya y ahí está formándose fíjense acuérdense los meandros con estos ríos caudalosos que recorren el llano amazónico muy bien la flora heterogénea es variada ya entonces que existe más en esta zona de llanura del bosque tropical amazónico bosques bosques entonces miren bosques inundables lupuna aguajes aguajales bosques de ladera fíjense los inundables son aquellos árboles estos bosques ya que resisten humedad pueden estar cubiertos de agua y estar vivos o sea persiste son resistentes los bosques de ladera por ejemplo aquellos bosques que están cerca de las zonas sobre todo en los cauces de los ríos también no que están ya más en zonas más secas de repente tienes ahí la victoria regia que son de personas bueno hay ríos no sobre todo todo es húmedo también en la zona de la selva baja tienes ahí victoria regia que es una vegetación que crece en el agua no es característico sobre todo acá y la fauna variada de acuerdo a los estratos de los bosques no olvidemos que hay bosques entonces esta fauna también se adapta no el sajino hay pues mamíferos reptiles aves el mono los monos también son de esta en este caso ecoregión agua gallo el oso perezoso insectos ahí está la anaconda también no justamente de esta ecoregión el otorongo no también que ha sido ya representado en una moneda el mono el titi no y acá está tenemos en los ríos mire es el manatí del aguajal no que también representa a esta ecoregión ya y por último chicos sabana de palmeras y a ti te hablan de sabana de palmeras es chiquitito profesora mira ahí está a donde nos vamos a la región de madre de dios ya en las pampas del río hit este río hit que es fíjense acá está el madre de dios el río madre de dios justo va a pasar al lado boliviano esta frontera con bolivia no es a poner brasil a esta frontera con bolivia ya el río hit viene y alimenta justo al madre de dios cuando va a pasar al lado boliviano entonces sirve del límite frontera entre perú y bolivia no es el famoso río hit bueno estamos hablando en las pampas del río hit tenemos esta ecoregión ya cálido y miren lo vi lo mismo que vimos en bioma de sabana en este caso cuando vimos biomas del mundo lo mismo acá pero la diferencia que la vegetación arbórea no es pues ahí por ahí hay aguacita guarino que estos arbolitos pero lo que predomina son las palmeras ya entonces fíjense una zona llana donde tienes la predominancia de vegetación de gramíneas ya arbustos dispersos no sobre todo y pues no hay árboles hay pocos el guasa y el tawarí es uno de ellos pero hay más palmeras sobre todo la palmera de aguaje ya es la que predomina ahora qué es lo característico porque si no sería como está en las en la región amazónica sería pues bosque no pero no lo es tú ves ahí profesora yo veo hasta seco la cosa profesora claro mira esto cuál es la la diferencia de un bosque tropical amazónico y una sabana no es que estas lluvias en esta zona de la sabana de palmeras pues son estacionales qué quiere decir que hay periodos secos entonces la estación de invierno es seca cuando es seco mira todo se seca todo el pastizal las gran las gramíneas se seca no y cuando hay lluvia se pone verdecito verdecito todo se cubre de vegetación no entonces esa es la diferencia ya tenemos ahí vegetación de gramíneas no olvides y arbustos dispersos y la fauna se adapta a esta zona también no especies raras ya como el pantano bueno el lobo de crin miren acá el lobo de crin profesora que tiene de raro este que el lobo las patas miren cómo son las patas las patas largas ya tienes ahí el ciervo de los pantanos y el tucán gigante que es el famoso toco por cierto yo lo veo no tan gigante bueno a ver cuánto mide ustedes han ido al parque de las leyendas un tucán los tucanes has visto así chiquititos nada más no de 23 bueno serán de 10 15 no 20 centímetros y el pico pero un tucán gigante chicos ha llegado han llegado a encontrar un toco de hasta de un metro ya imagínate el pico no entonces ahí donde encontramos esto madre de dios en qué corregión sabana de palmeras ya y también en ambientes acuáticos de esta zona de salvana la nutria gigante ranas peces que también habitan esta ecoregión muy bien chicos acá están las 11 corregiones propias miren una forma de estudiar es esta pueden hacer mapas conceptuales o esquemas también con cuadritos que eso también ayuda ya mar frío la corriente peruana afloramiento fitoplactón algas variedad de peces aves lobos delfines el mar tropical manglares no te olvides ya el desierto del pacífico compartimos con chile hasta latitud 27 lomas también hay especies endémicas hay dos bosques en la costa norte miren seco ecuatorial y tropical del pacífico algarrobo bosque seco ecuatorial zona del caucho bosque tropical del pacífico serranía esteparia guarango en este caso la cantuta no hay diferenciación de climas acuérdate la puna meseta lagunas ahí tienes la titanca o la puya raimondi el páramo el tapir de montaña entre piura y cajamarca no olvidemos ya la selva alta en denismo ahí tenemos el mono choro y tres pisos altitudinales bosque enano bosque de neblinas y bosque de lluvias bosque tropical amazónico zona de llanura amazónica no meandro zona boscosa el más extenso ya y sabana de palmeras donde está madre de dios no te olvides especies raras como el can gigante y las lluvias como son las lluvias tienden a ser estacionales ya es una forma también chicos de generar resumen al final de estas 11 corregiones que caracteriza y están presentes en nuestro país ahora sí a partir de acá vamos a ver así cortito nada más ya vamos a desarrollar la parte de las ocho regiones naturales del perú ya cuáles son estas ocho regiones naturales esto definido sobre todo por pulgar vida ya en la década de los 70 pues también él comenzó a establecer esta diferenciación de pisos altitudinales ahora él se tuvo como base su investigación nuestros el manejo de nuestros ancestros no el antiguo peruano como manejaba estas diferenciaciones de climas de suelos de cultivos que realizaban aprovechaban ya y él lo tomó como referencia para establecer que en el perú existen ocho regiones naturales no que hasta ahora también algunos lo establece ahora seguió de los de los llamados topónimos que vendrían a ser la denominación que se le tenía cada una de estas regiones no chala o costa que significa maíz que crece a piñado o región de las nieblas o sea hay mucha neblina en esta zona y crece pues de manera así también natural pues la chala que vendría a ser la planta del maíz no pero ese maíz no como el maíz pues cusqueño que es el grano grande no sino grano chiquito ya la yunga marítima que es valle cálido mujer estéril es una zona donde hay cálido porque porque presencia de luz solar durante todo el año por ejemplo esta zona si queremos ir pues sería chocica por ejemplo no mujer estéril porque necesita son valles secos que necesitan para activarse o sembrar esta zona no por las lluvias estacionales sobre todo quechua valles templados zonas en este caso andinas zona de los valles interandinos propiamente dicho no zonas de amplitud donde ha habido mayor asentamiento de la población durante todo el tiempo también no su neohalca zona de al el alto le dicen zona de zonas escarpadas empinadas no cumbres altas a esto se refiere la puna soroche que significa pues ya estás en zona de altura no más de 4.000 metros eso que significa zona de mesetas lagunas y pues el mal de altura que te dan o el famoso soroche justamente porque no todos llegaban a la puna es por eso que digo peruano que no ha llegado siquiera a más de 3.800 4.000 bueno llegaste a conocer las otras regiones naturales pero no lo de que debiste conocer lo que están más arriba no y los 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 pobladores andinos pasean como en su casa no en esta zona sobre todo y janka cordillera que significa blanco ya que tenemos el descenso de temperaturas y blanco porque porque la precipitación que cae que es sólida que es la nieve y cubre todo de blanco ya y nos vamos a la otra vertiente que es rupa rupa o selva alta que significa ardiente no rupa rupa es eso ardiente caliente muy caliente y omagua o selva baja zona de llano amazónico que significa pues con la voz de los ríos caudalosos que hay acá es de agua dulce no justamente que se encuentra en esta sobre todo región y ahí encontramos fíjense ese es el río madre de dios es el puente de la interociénica sur que conecta los dos sectores en el sector sobre todo de madre de dios en el otro en la otra zona también de la misma región y bueno fue construido en la época de alejandro toledo no sobre todo uno de los puentes bonito ese puente ya es bonito la interociénica sur bueno qué pena que fue construido en el gobierno gobierno toledo con con lo que es la del acto en este caso este esta compañía que bueno desfalcó al perú y actos de corrupción en todo sentido no obre de hecho vamos a los ocho regiones naturales y acá terminamos jóvenes ya miren que es largo esta semana vamos tienes ahí región chala clima hay dos en la costa norte clima semi tropical o sea hay más en este caso calor mira pulgar vidal habla de semi tropical ya en la costa norte y en la costa sur centro sur de subtropical árido no entonces dicen que en la zona sur hay más humedad por ejemplo no y las temperaturas son medias a diferencia de la costa norte es lo que dice pulgar vidal esto va de estero a 500 metros sobre el nivel del mar yunga donde te quedaste 500 entonces va de 500 a 2300 hay yunga marítima y yunga fluvial la marítima está más a la parte occidental o sea la parte del mar por eso dice marítimo no donde las temperaturas son mayores 20 27 y en la fluvial que está más al oriente ya es de 15 a 22 entonces acá hay lluvias de en este caso de verano quiere decir estacionales alta insolación o sea presencia de luz solar durante todo el año acá no hay mucha vegetación cuando tú vas a una yunga marítima no 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 en cambio la yunga fluvial si zona de huánuco por ejemplo donde vas a encontrar una temperatura media 15 a 22 y si hay más cubierta de vegetación en esta zona no y las temperaturas también eso es lo que dice pulgar vidal en la quechua zona de que valles interandinos va de 2300 a 3500 ya hay un clima templado cada vez que te digan templado asocias a valles no valles andinos templado pero lo seco que quiere decir hay menos humedad en la atmósfera y se siente también no cuando vas vas a empezar a ver la diferenciación en de temperatura entre luz y sombra te vas a la sombra hace fuerte insolación y te queda calor te vas a la sombra te enfrías y te da mucho frío también esto porque pasa por la falta de humedad no que ya la estamos sintiendo acá y las precipitaciones siguen siendo estacionales no en la yo en la sierra yo así de manera estacional 3500 4000 suni zona escarpada alta es verdad promedio de 5 de 7 a 10 grados no y también hay precipitaciones estacionales el clima frío seco no hay un frío seco ya en la zona de suni una de 4000 a 4800 es un clima muy frío zona de mesetas ya de 0 grados incluso 7 grados de promedio entonces acá chicos hay que tener cuidado en la puna porque acá si acontece las llamadas tormentas eléctricas por ejemplo no y la región janka ya tienes ahí de 4800 a 6768 es un clima glacial no y ahí está por debajo de 0 grados donde el aire ya es muy seco no caída sobre todo de miel y la región rupa rupa de 400 a 1000 o sea la selva alta el clima es cálido húmedo y lluvioso no las temperaturas promedio de 22 a 25 grados bueno la región sabemos que la selva alta es tiende a refrescar más cuando desciende y aparece la noche no y en el día si hay más calorcito no pero genera pues a descender la temperatura diferencia de la región omagua ya que va de 83 a 400 que es zona de llano acá sí pues es terrible la temperatura muy cálido que mucho calor ya humedad y mucha lluvia promedio de 26 que este es el promedio que puede subir a partir de acá también las temperaturas altas y también las altas precipitaciones en esta región natural ya entonces chicos hasta acá sería la parte de en este caso de las ecoregiones y los las regiones naturales vamos a resolver estas dos preguntas a ver vamos a ver jóvenes alguien que lo haya hecho ya estamos sábado se supone que están revisando materiales también ya hay que tener esa costumbre de estar realizando preguntas algo que no han podido también hay que saber despejar dudas cuando uno está desarrollando la clase que es importante no miren acá está acá está la letra b acá está la letra a acá está la letra c mira dónde está apuntando la flecha y la la en este caso la letra d no entonces te dicen enunciados verdaderos falsos dice en la zona limítrofe de b y e a ver b y e a encontramos árboles como el seibo taco estará o no será si seibo o altaco persona pertenece al bosque seco y al bosque tropical eso será correcto eso es correcto o no es correcto eso es ver verdadero a ver seguimos en la c dime tú verdadero falso a ver en la c será se ubica la sabana de palmeras eso será verdadero o falso chicos digan ustedes dónde está la c acá está la c donde habita el lobo de crin y el tucán gigante esto es verdadero o falso dime tú a ver muy bien andré esto es verdadero muy bien en la de mira qué cosa es la de profesora ese no es serranía no eso no es serranía ya en este caso esta es la puna entonces dice en la de es la región de mayor altitud con presencia de bofedales y camélidos sudamericanos esto será verdadero o falso tú qué dices a ver a ver díganme ustedes muy bien daniela verdadero en la que cosa es la la selva baja bosque tropical amazónico profesora muy bien ocurren intensas lluvias favorece la presencia de extensas sabanas así con abundantes gramíneas dime eso es verdadero o falso a ver muy bien daniela eso es falso de toda falsedad como va a haber sabanas acá la sabana está acá y madre de dios por eso no se moleste acá está la sabana acá está en la sabana clave a la clave a vamos dice el bosque seco ecuatorial es una ecoregión endémica presente en nuestro país se localiza en las laderas septentrionales vertiente del pacífico distribuido en una franja altitudinal que alcanza los 2500 de lo descrito vamos a ver de esta ecoregión verdadero o falso ecoregión de bosques seco ecuatorial te acuerdas en la zona norte del país el primero verdadero o falso tú qué dices ya abarca parte de tumbes la libertad lambayeque piura cajamarca chicos díganme esto verdadero o falso a ver esto es verdadero o falso verdadero muy bien andré y entre andrea daniela nada más a su fauna es totalmente amazónica mientras que la flora es estepa bueno la fauna es amazónica pero totalmente no pero estepa entonces no sería bosque pues no sería una estepa entonces esto que es muy bien eso es falso puede falso de toda falsedad se extiende hasta los países de ecuador bueno hasta ecuador no por ahí colombia venezuela no chicos esto es falso y lo último dime el 4 es verdadero o falso el algarrobal una de sus formaciones vegetales más importantes tú qué dices eso es verdadero o ese falso a ver en el bosque seco ecuatorial hay algarrobal o no claro eso es verdad clave b1 y 4 listo muy bien chicos pero esa la pregunta en tres ahí está cocodrilo de manglar mira te ponen manglar todavía titicaca dónde está el lago titicaca en una zona tu andina no una profesora ya el aguajal mira el aguajal donde en este caso no y el camarón donde hay camarones no en que en qué corregión entonces vamos a resolver estos chicos y la clave vendría a ser la clave c y también tienes el zorro de sechura la victoria regia no apresenta la selva baja ajá muy bien ya profesor está la costa la costa que norte sechura titanca esta es la puna no gallito de las rocas selva este caso selva alta muy bien la respuesta es la clave de ahí está chicos las claves para pasar rapidito rapidito a lo que vendría a ser educación cívica alguien puede tomar una fotito una inscripción como le dicen una toma de pantalla como lo que quieran o simple escribir ahí ya a ver para pasar o si no uno sino al final lo doy a daniela te pasaste lo máximo eres ya muchas gracias ahora si nos vamos a la parte de educación cívica jóvenes están mirando las noticias no espero ya están mirando las noticias no están mirando hoy no les importa ya el perú han perdido las esperanzas alguno no creo no estarán mirando las noticias a el poder legislativo está dando que hablara con el ejecutivo también se ve por favor contéstenme si se ve el material si estoy presentando adecuadamente chicos por favor sí ok bueno vamos a presentar en esta oportunidad vamos a ver lo que vendría a ser la parte de educación cívica la parte del poder en este caso legislativo vamos a ver la estructura la conformación las funciones que tiene este poder del estado es un poder autónomo ya donde tiene sus propias funciones y atribuciones quienes lo representan también jóvenes por favor les voy a pedir porque eso también vamos a hablarlo la semana que viene cuando vamos a tocar el poder en ejecutivo les voy a pedir que miren las noticias porque acaba de promulgar una ley una norma modificando la constitución política del perú porque los únicos que pueden modificar la constitución es el congreso sobre el derecho de en este bueno hablamos del lo que es en este caso la solicitud de confianza que pide el poder ejecutivo al congreso ya han limitado esto han aplicado que ya no sea como dice la constitución política que ellos mismos han redactado en algún momento de un partido político sobre todo no olvides que la constitución es de 1993 donde hablaba de la el pedido solicitud de confianza que se le debe hacer al congreso la solicitud de confianza que hace el presidente de la república lo puede pedir en cualquier momento ya pero no lo hace el presidente lo hace su representante cercano que es el primer ministro en este caso tenemos a nuestra primera ministra a la que representa el consejo de ministros no él él o ella es la que solicita y lo puede hacer en cualquier cosa en cuando sobre todo bueno se le pide la confianza para la aprobación de su consejo de ministros se pide la confianza por ejemplo están nombrando autoridades que nombre el congreso por ejemplo y de pronto el presidente no está de acuerdo con eso va al congreso y solicita confianza una ley que se quiere aprobar y debatir donde el presidente diga oiga esa ley no no favorece al perú voy a solicitar confianza de esa ley o sea no puede perder en cualquier momento de diferentes formas lo que ha placentado el congreso es que esa solicitud de confianza sea restringida ya ahora solamente ellos proponen que la solicitud de confianza se dé cuando involucre que se esté tocando en el congreso en el congreso involucre funciones del poder ejecutivo no y que no competan ahí puede solicitar confianza por ejemplo el presidente y o cuando ve alguna transgresión directa de su organismo como poder ejecutivo nada más de lo demás no se puede meter no como antes de repente no entonces están limitando eso ya entonces hay que ver eso porque ya 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 emitieron la norma ya está ya ya lo aprobaron ya fue en este caso observada por el presidente pero ahora el la primera ministra que tenemos ha presentado una acción de inconstitucionalidad una garantía al tribunal constitucional solicitando que se observe sobre todo esa ley para que no se aplique para todos no sobre todo para estos poderes del estado que están en conflicto bueno y vamos a ver estamos esperando la decisión del tribunal constitucional dicen que es inconstitucional lo que acaba de hacer el congreso de la república y hay otras cosas más chicos que podríamos estar hablando acá pero solamente les menciono esto para que ustedes estén atentos a las noticias ya vamos a nuestro querido poder del estado no hablamos del poder legislativo esto está representado por el congreso consta de una sola cámara profesora que significa somos unicamerales antes serán bicamerales ya pero antes cuando antes de mil novecientos noventa y dos antes de cinco abril de mil novecientos noventa y dos cuando se dio el autogolpe por parte de fujimori éramos bicamerales o sea había diputados y senadores no y no cualquiera podía ser senadora para ser senador tenías que tener grados estudios relacionados con la parte de derecho constitucionales etcétera y bueno eso se acabó ahora son simplemente 130 congresistas este poder del estado ya este poder del estado es soberano en sus funciones tiene autonomía económica no administrativa y política ya ya toman sus propias decisiones su función principal es legislar no entonces comprende el debate y la aprobación de reformas de la constitución ellos pueden reformar lo que acaban de hacer ellos pueden reformar la constitución pero ojo tiene que ser basado que no trasgredan la constitución y algo que tiene que ser aprobado en doble votación no entonces también tiene que generar pues ciertas normas ya no es que a mí se me ocurre modificar no entonces hay ciertas normas que ellos tienen que seguir también entonces pueden modificar leyes mediante debate no resoluciones legislativas que ellos son los que emiten resoluciones legislativas esta es la norma que representa el congreso que se te quede en la cabecita no resoluciones legislativas por ejemplo el congreso da en este caso elige ciertas autoridades no ha elegido porque al defensor del pueblo entonces no lo va a decir en de boca no todo siempre es un papelito como dice papelito manta entonces cuál es la norma que hace que ellos den categoría y valor que ha sido elegido el defensor del pueblo resolución legislativa mediante resolución legislativa hemos generado pues la elección del no el presidente de la república pide permiso para salir del país entonces el congreso le da pues según la constitución tiene que darle permiso de acuerdo con lo que ellos disponen muy bien mediante que bueno presidente ande nomás no resolución legislativa se nombra un asesor resolución legislativa o sea es es la norma que representa al congreso ya muy bien entonces ellos generan la interpretación la modificación la derogación de acuerdo con los procedimientos establecidos en la constitución política y el reglamento de congreso el reglamento de congreso tiene orden de ley ya entonces tiene valor de ley también entonces acá lo que se modifica en la constitución chicos tiene que ser lo que se haga tiene que ser normado no es así a ver mis pueden hacerlo sin aún el consenso así es pueden hacerlo sin el consenso de las personas estas modificaciones se dan así salvo que tú no estés de acuerdo con alguna norma y salgas a protestar a las calles que es una forma de decirle a este poder del estado que no estás de acuerdo porque tú los elegido finalmente puedan modificar eso no te acuerdas de la ley pulpín no salió una ley en algún momento donde a todos los jóvenes que tenían 18 a partir de 18 habían cursado cursos superiores iban a trabajar no a favor de las empresas imagínense de manera casi gratuita y los pulpines se armaron pues no y salieron en todo el perú abajo la ley pulpín así la denominaron y finalmente el congreso tuvo que derogar esa ley entonces si se presenta algo por eso no tiene que estar a expectativa que está pasando más aún con la coyuntura como ten que tenemos y si algo se presenta está el pueblo y la constitución te avala tú puedes salir ya no olvides que tienes derecho a la insurgencia cuando algo no está de acuerdo en el sistema democrático están transgrediendo la constitución ahí tendrías que salir con tu bandera la constitución defendiéndola no vamos a ver qué pasa porque acá se está limitando ciertas cosas bueno pero finalmente son poderes del estado donde buscan el beneficio de todos nosotros no se supone no y eso lo vamos a explicar también cuando toquemos el poder vamos a repetir esta parte de lo que están aprobando ahora ya cuando toquemos el poder ejecutivo ahora no solamente es legislar el congreso el poder legislativo tiene especiales ya cuáles son nombrar autoridades altas autoridades el defensor del pueblo los miembros del tribunal constitucional en los miembros del directorio del banco central de reserva el presidente ya ratificar sobre todo en este caso el presidente del bcr y el superintendente de bancas y seguros corresponde también la remoción de los casos previstos en la constitución o sea estas autoridades pueden ser removidas no o sacadas de su cargo y eso a disposición también del congreso ya tienen esa facultad ahora el control político comprende la investidura del consejo de ministros control político sí el control político chicos será entre poder y poder por eso el congreso puede vacar a un presidente por eso el congreso puede a un ministro qué cosa no en este caso sacarlo de su puesto no así profesora claro es control político por eso el congreso puede investigar ya casos de corrupción que ha generado forma comisiones también no para generar investigar qué ha pasado o sea ese es el control político y también lo hace el poder ejecutivo no no solicita la confianza es una forma no de generar controlar también al poder legislativo ya al congreso también tenemos ahí por ejemplo no firma una ley cuando no está de acuerdo el presidente no por ejemplo no entonces hay observación de leyes también por el poder ejecutivo entonces se da entre poder y poder no puede resolver y el otro puede evacuar no y así hemos estado por estos últimos cuantos presidentes hemos tenido chicos terribles bueno y vamos a ver acá el consejo de ministros que le da la confianza no el debate realización de actos de investigaciones aprobación de acuerdo sobre la conducta política del gobierno también de cómo se está comportando no y ese control político siempre ha existido ya entonces está también por otro lado los actos de de la administración y de las autoridades del estado el ejercicio de delegación de facultades también que se tiene quiere ser congresista mira lo que necesita ser peruano de nacimiento ser peruano de nacimiento no por opción o naturalización peruano de nacimiento ya o hayas nacido fuera del perú pero tus papás que son peruanos te inscribieron a la embajada obtienes la nacionalidad por nacimiento no haber cumplido 25 años y gozar de derechos de sufragio qué quiere decir esto derecho de sufragio que tus derechos ciudadanos estén habilitados no 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 es que te hayan suspendido tus derechos o estés con una sentencia judicial no pues ahí no procede ya tienen que estar habilitados tus derechos ciudadanos son elegidos por cinco años y no hay reelección esto es lo más bonito no con todo lo que hemos visto bueno no hay reelección inmediata pero si inmediata persona cómo es eso o sea después de cinco años puede volver a postular o sea no te sorprendas que los congresistas que no has visto ahora lo voy a vuelve a saber en las próximas elecciones de acá cinco años ya pero inmediata no hay representan a la nación están sujetos a mandato imperativo ni a interpelación que significa que ellos no están ellos no rinden cuentas a ninguna autoridad a ninguna autoridad porque ellos representan a un poder del estado ya así profesor no no nada no llevan no están sujetos a ninguno o sea nadie le dice que tiene que hacer ellos hacen toma sus decisiones propias ni a interpelación que significa interpelación que no pueden ser cuestionados pero ellos sí pueden interpelar ellos incluso pueden sacar a un a un ministro de su cargo ya entonces ellos pueden sancionar ellos traen a los ministros al congreso para interpelarlos cuestionarlos y si no están de acuerdo finalmente lo sacan y piden y solicitan al presidente que se le saque del cargo y ellos ya pues presidente ya tiene que hacer caso pues a lo que diga el congreso también ya o también en este caso pues las sanciones no las sanciones que se le da a los congresistas que no supera los 120 días no está ahí nomás sin goce en este caso de sueldo el cargo de congresista es irrenunciable imagínate ellos no pueden renunciar a lo que diga la constitución no pueden renunciar el presidente sí puede renunciar pero ellos no ya sólo en caso vaca su curul ya en caso de muerte vaca por muerte por inhabilitación física o mental acá deberían agregarle moral para mi gusto ya inhabilitación física mental permanente que le impidan ejercer su función y por inhabilitación superior a un periodo parlamentario te acuerdas Kenji Fujimori no a él lo desaforaron lo sacaron no porque ya había bueno generó pues que su bancada tomó la decisión sometió a votación por los malos la forma de comportarse etcétera y lo sacaron lo desaforaron para un congresista si lo sacan y quién ingresa profesora nuevas elecciones no dentro de la lista de su partido político el último que quedó que no llegó a ingresar ese ingresa lo reemplaza ya imagínense el cargo de congresista es incompatible con el ejercicio de cualquier otra función pública excepto del ministro de estado es verdad vellido por ejemplo ha sido que es congresista y fue elegido primer ministro o sea tiene excepto es esas condiciones pero tú no puedes ser congresista y ser puedes director general de salud en ningún cargo del estado puedes tener añadido si eres congresista del sector público no puedes asumirlo ya y en el desempeño de previa autorización del congreso si te tienen que autorizar el congreso de comisiones extraordinarias que te que te nombran a ti no que puedes trabajar ahí también donde recibes también ya de carácter internacional en esos casos sí porque los congresistas tienen que estar en el congreso para eso han sido elegidos no para trabajar en otros lados y lucrar más no ya han sido elegidos para estar en el congreso y trabajar ahí para nosotros han sido elegidos pero ellos han querido hacer eso y han sido elegidos por nosotros también no que hemos dado el poder a estas autoridades ahora ya no existe inmunidad parlamentaria ya esto se acabó no pero hay formas también de llegar su proceso y demanda a los a los congresistas dice el procedimiento por la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la república durante su ejercicio de su mandato es de competencia a la corte suprema de justicia en caso de comisión de delitos antes de asumir el mandato competencia al juez penal o de lo ordinario miren qué significa traducción de esto chicos para antes para levantar la inmunidad de un parlamentario de un congresista ya era difícil porque lo tenía que hacer el mismo congreso no nadie te tocaba te daban tu credencial en el jurado nacional nadie te toca pasando los cinco años y esperando un mes más todavía terminando tu mandato no nadie te puede enjuiciar no 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 nadie nadie te toca si hay algo grave de repente el congreso lo somete a votación ahí están levantando la inmunidad eso pasó antes ahora ya no ya si tú eres elegido congresista ya si tú eres elegido congresista jóvenes entonces a partir de ahí no cometes un delito el que te va a juzgar es la corte suprema de justicia el que te va a demandar el barri tu proceso la corte suprema de justicia ahora tú eres congresista dije pucha de la que me libré ahora estoy bien no pero antes tienes una mochila no donde se te ha descubierto actos de corrupción delitos y tú dices bueno eso ya después ya no es el que te va a juzgar es la corte suprema sino un juez penal en el ordinario porque los delitos han sido anteriores a que tú seas congresista ya entonces qué va a pasar te van a juzgar de lo que has hecho antes quien ya no la corte suprema sino el juez penal en lo ordinario ya entonces están esas dos diferencias sobre todo que se va a dar ya si puedes tener tu tiempo es tener tu compañía privada si eso es eso no es este en este caso exclusión ya en este caso andré más que nada tú puedes tener tu compañía privada eso es tú eso sí claro puedes manejarla todo pero no tomando tiempo del congreso ya generalmente cuando eso pasa cuando los hijos no están ya autores otras personas que dirigen eso pero es tuyo nadie te lo quita tú puedes dirigir claro pero la idea es que tú no tomes tiempo del congreso para dedicarte exclusivamente eso eso es la idea pero si independientemente lo puedes hacer ya muy bien chicos y miren las atribuciones bueno la principal no dar leyes resoluciones legislativas interpretar modificar y derogar las normas existentes velar por el respeto de la constitución ojalá que lo sigan lo lo hagan chicos porque a veces no se cumple las leyes también hay que defenderlas respetarlas ya y hacer disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores aprobar los tratados de conformidad con la constitución que esto lo firma también el poder ejecutivo y tiene que ser ratificado por el congreso aprobar el presupuesto y la cuenta general de la república todo lo que se va a gastar durante el año es aprobado por el congreso autorizar en préstitos préstamos conforme a la constitución también ya esto sí tiene que ser aprobado por el congreso ejercer el derecho de amnistía que significa olvido del delito no que significa jóvenes amnistía no se le da una persona conjunto de personas amnistía procede generalmente aquellos que han generado un proceso irregular en un proceso judicial donde ha habido una sentencia no o también caso de presos políticos ya procede la amnistía y qué significa olvido del delito sale sin antecedentes penales eso es lo que significa amnistía ya finalmente no vas a tener antecedentes penales en ningún caso no te olvides amnistía no es para una sola persona sino un grupo de personas no procede amnistía en casos de terrorismo narcotráfico crimen organizado obvio que en esos casos no procede ya aprobar la demarcación territorial que proponga el poder ejecutivo no esto tiene que ser ratificado por el congreso prestar consentimiento el ingreso de tropas extranjeras al perú tiene que ser aprobado por el congreso si no es otra cosa ya se tiene que respetar lo que diga el congreso también autorizar al presidente de la república salir de país profesora y si se va sin permiso la vaca la vaca de la presidencia automáticamente ya o no llega en el tiempo previsto solicitado del permiso también la vaca por eso el presidente tiene que pedir y solicitar el tiempo que va a estar fuera del perú ya porque ha sido elegido para gobernar el perú no para estar afuera igualito que el congreso entonces miren este es un esquema chiquitito no miren acá está la mesa directiva te acuerdas la mesa directiva está la presidenta hoy en día tenemos presidenta y alrededor de ella hay tres personas que son los tres vicepresidentes no la presidenta se elija por un año representa dirige que el pleno ya sobre todo y es lo que conforma la mesa directiva esta mesa directiva administra guía los debates ya en este caso del pleno que representa el pleno los 130 congresistas que deliberan en el caso de una ley aprobarla modificarla no ahora conjuntamente con la mesa directiva quien trabaja el consejo directivo ya entonces todo lo que aprueba el consejo directivo también lo sabe la mesa directiva porque están trabajando ahí conjuntamente y a la vez los grupos parlamentarios también no por eso esa línea que los unen los tres este consejo directivo aprueba el presupuesto que va a gastar el congreso no por ejemplo las cadenas navideñas van a tener un valor de cuánto de mil soles no ellos son aprobados y lo sabe la presidenta lo va a saber planes de trabajo agenda las sesiones del pleno a ver hoy día nos toca va a estar el presidente vamos a hacer hoy día toca entonces lo publican también no entonces yo están manejando el presupuesto la agenda en el congreso ya y tienes la junta de portavoces que esto está conformada por la mesa directiva o sea el presidente y los tres vicepresidentes y un portavoz por cada grupo parlamentario no ellos son los que toman decisiones por ejemplo qué es lo que se va a hacer en casos excepcionales también ya tenemos ahí por ejemplo la elaboración del cuadro de comisiones lo hacen ellos también conjuntamente con la mesa directiva ya entonces vamos a ver ahí el pleno 130 congresistas no la máxima asamblea deliberativa ya tenemos ahí debate en los votos asuntos se realizan los actos previas normas constitucionales legales y reglamentos el consejo directivo ya que es la mesa directiva y los portavoces de cada grupo por parlamentario aprueban el presupuesto no los planes de trabajo legislativo no las sesiones de pleno la agenda que se va a realizar dentro del congreso no ese es su labor fundamental la junta de portavoces que contempla la mesa directiva y un portavoz por cada parlamentario elabora el cuadro de comisiones son 24 comisiones chicos ya y dicen que este ha sido el récord no han formado hartas comisiones ahora en este congreso en esta legislatura exoneran los trámites de envío de comisiones en la publicación ampliación de la agenda de sesión y determinación de prioridades de debate o sea ellos son los que están viendo por ejemplo cuál es la prioridad que se que tiene que debatir ante una ley que se presente en el congreso no hay prioridad de esto necesitamos aprobar esto entonces también la junta de portavoces entra dentro de atallar pues para que sea se agende no en la fecha para hacerlo más próximo la presidencia bueno elegido por el pleno por un año ya representa el congreso preside las sesiones del pleno autoriza al ingreso de las fuerzas armadas y la policía nacional al recinto parlamentario porque si ingresa la policía a las fuerzas armadas sin permiso de la presidenta o el presidente del congreso pues está tomando como un golpe al al poder del estado ella tiene que dar la autorización ya la mesa directiva que es los el presidente y los tres vicepresidentes administran el congreso ya realizan que es lo que los debates que va a realizar el pleno no finalmente y las comisiones parlamentarias chicos que son grupos de trabajo especializados no que tienen funciones comisiones especiales no por ejemplo ahí tienes las comisiones ordinarias de investigación y especiales ahí tienes por ejemplo ordinarias tienes ahí las de ambiente deporte educación derechos humanos hay investigación esto se forma en casos de delitos o algo que se quiera saber ante la situación política que está aconteciendo en nuestro país por ejemplo se creó una comisión de obredes por ejemplo para investigar y si hay algo un delito que cumplir pues hay la sanción y la denuncia al ministerio público también no las especiales están las constitucionales no la comisión constitucional estas comisiones son las que están viendo modificación de leyes también no el caso de la comisión constitucional justamente ha hecho esto de la modificación de la de la norma que ha aprobado el congreso que es la solicitud en la modificación de la confianza no y ha sido presentado al congreso también y esta es la comisión permanente jóvenes que yo lo denomino el congreso chiquitito ya que este siempre trabaja se instala dentro de los 15 días útiles una vez que se forma pues en este caso el periodo ordinario en el congreso esto es presidido por el presidente quienes conforman la comisión permanente de todos los partidos políticos tiene que haber representantes ya por lo menos 20 congresistas que no exceda el 25 por ciento total de congresistas o sea que no supera el 30 30 el 30 número ha sido lo que han manejado siempre de congresistas no entonces es el funcionamiento ordinario del congreso miren el congreso se va de vacaciones el poder legislativo no puede entrar en vacaciones y esperamos que quien no trabaje no siempre tiene que estar atento este poder del estado entonces quién va a trabajar siempre la comisión permanente él va a aprobar derogar modificar leyes eso es su función ya como si fuera el pleno en total no pero lo va a hacer la comisión permanente ya en caso que haya disolución del congreso ya cuando el congreso se disuelve te acuerdas no vizcarra disolver disolver el congreso de la república bueno qué pasó la comisión permanente no se disolvió esto nunca se disuelve ya porque tiene que tener una representatividad al poder legislativo pero cuando se disuelve el congreso el presidente de la república jóvenes asume la parte ejecutiva o sea el poder ejecutivo que representa él y la parte legislativa él es el que va a legislar o sea él es el que va a emitir normas ya mediante decretos de urgencia o sea lo que va a emitir el presidente son decretos de urgencia nada más porque no hay congreso pues que someta una ley al pleno lo ha disuelto entonces hasta que elijan un nuevo congreso el único que va a representar al poder legislativo es la comisión permanente ahora la comisión permanente cuando se ha disuelto el congreso no legisla sólo recibe las normas que emite el presidente qué normas está emitiendo decretos de urgencia lo recibe la observa ahí y las deja nada más eso es su función ya ahora estos decretos de urgencia si los observa o quiere decir algo esta comisión permanente pues lo va a ver el próximo congreso elegido ya pero acá chicos procede de esa manera ya entonces vamos a tener en esa condición muy bien entonces fíjense que la comisión permanente siempre está entonces la función legislativa en el perú ya dice comprende el debate y la aprobación de normas como la reforma de la constitución las leyes orgánicas las leyes ordinarias las resoluciones legislativas que ellos emiten siempre no por ejemplo ahí se emitieron la ley orgánica la junta nacional de justicia no aprobaron los retiros de los fondos de las afp por ejemplo no de su función cómo se da la proceso creación de la ley primero llega a la oficina de trámite documentario una vez se registra y se denumera tu ley para eso están las comisiones que van a revisar tu ley van a estudiarla incluso le van a hacer modificaciones ya emiten el dictamen esto pasa o no pasa dicen las comisiones ahora el consejo directivo es el que va a ordenar y agendar cuando se va a someter al pleno tu ley una vez que pasa eso llega al pleno el pleno el pleno puede aprobar o rechazar tu ley por voto ahora finalmente una vez que esta ley ha sido aprobada donde tiene que ir publicada profesora no va al poder ejecutivo el presidente de la república tiene 15 días hábiles para observar la ley si no lo observa dice me gusta esta ley la promulga en el diario oficial el peruano ya que una vez que la promulgue y la en este caso en el diario oficial el peruano ya tiene y es obligatoria para todos allá profesora pero qué sucede lo que ha pasado con esta ley que ha emitido el congreso ya de esto de la modificación de la confianza que ha pasado que fue aprobado en el pleno incluso por doble votación por qué porque cuando es leyes orgánicas o constitucional o estamos hablando de la constitución modificar la constitución tiene que tener doble votación y eso hicieron en el congreso doble votación ya cuando modificamos una ley o reformamos la constitución tiene que haber doble votación entonces todo eso pasó pero fue pasada al poder ejecutivo para que la firme y la publique pero el poder ejecutivo la observó y cuando lo observó dijo que no esto no procede porque es anticonconstitucional que hizo el pleno lo recibe y cuando eso pasa no finalmente jóvenes ya no vuelve con el poder ejecutivo mira ya corregí no él lo publica directamente en el diario oficial el peruano que lo puede hacer el presidente del congreso o la comisión permanente de esa manera la ley esa de la modificación de la confianza ya fue publicada ya fue promulgada ya fue editada ahora que ha hecho el presidente de la república ya a ver un ratito chicos un ratito se me va que ha hecho el presidente de la república jóvenes en este caso pues el poder ejecutivo ha solicitado cuando eso pasa jóvenes y es inconstitucional lo dicen ahí ha presentado esto como una acción de inconstitucional al tribunal constitucional y finalmente el tribunal constitucional va a decidir qué pasa con esta norma ya por eso estar atentos a las noticias muy bien las normas jurídicas jóvenes tenemos ahí la que nos rige la constitución las leyes orgánicas son las que en este caso estas son dadas por el congreso todas ellas regulan la estructura y funcionamiento de las entidades del estado previa previstas en la constitución estas leyes orgánicas están basadas en la constitución y están rigiendo a todo organismo del estado poder ejecutivo legislativo poder judicial órganos constitucionales el tribunal constitucional los gobiernos regionales las municipalidades están regidas por leyes orgánicas y quien aprueba esto el congreso las leyes ordinarias son todas las que conocemos nosotros de diferentes formas civiles penales tributarias también las emite el congreso ya y la resolución legislativa jóvenes son normas emitidas por el congreso con la finalidad de regular algunos temas específicos no la salida del presidente nombrar una comisión en este caso un asesor una autoridad por ejemplo no estos son ahora quienes tienen iniciativa legislativa que significa presentar una ley el presidente de la república los congresistas poderes del estado instituciones públicas los colegios profesionales los gobiernos regionales los municipios porque será yo también pero necesitas firmas te acuerdas no entonces tenemos iniciativa legislativa ahora decretos legislativos quien lo emite no es el congreso ojo lo hace el presidente saben lo que hace el congreso le da facultades al presidente de legislar le dice mira presidente de la república te doy la facultad de legislar ya no me necesitas mandarme una norma a mí irla hazlo tú directamente entonces el presidente le dice oh gracias lo voy a hacer yo como lo hago yo porque el congreso me ha dado esa facultad lo hago mediante una un decreto legislativo no vaya a saber este término legislativo vas a decir ah esto es el congreso no esto es el poder ejecutivo porque emite el poder ejecutivo un decreto legislativo porque el congreso le ha dado esa facultad de legislar ya no olvidemos se trata de normas que derivan de la autorización expresa del congreso al poder ejecutivo ahora no es que el presidente va a legislar lo que le da la gana ya mediante estos decretos legislativos o el poder ejecutivo no puede en este caso una norma rápida que quiera emitir pero en cuestiones tributarias o tratados que sean firmados no puede tomar estos temas están prohibidos ya y estos decretos legislativos van a ser llegados al congreso no donde finalmente el congreso va a ver qué cosa ha hecho el presidente con esta facultad que les ha dado ya muy bien jóvenes acá sería en este caso la semana se me acabó el tiempo acá tienen las respuestas de las preguntas ya la señora betty me está diciendo profesora ya es su recreo muy bien jóvenes acá tiene las respuestas si alguien puede tomar una captura de pantalla en buenas horas muy bien gracias daniela bueno chicos cuídense bastante a seguir estudiando que va a pasar esta semana a ver si se pronuncia el tribunal constitucional y seguimos hablando de este tema con el poder ejecutivo que también es tema ya nos vemos jóvenes buen fin de semana nos vemos